Recuplast granit es un revestimiento acrílico impermeable que imita la textura del granito. Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos estructurales, como así también al envejecimiento y a los alcalis, indicado para uso interior y exterior, tanto para obras nuevas como refacciones. Se aplica sobre revoque grueso fratasado, fino, paneles premoldeados, yeso, madera, hormigón, metales, etc. Pueden lograrse diferentes grados de textura de acuerdo a las condiciones de aplicación. Disponible en cuatro tonos, nube, arena, humo y perla. Se aplica con tolva o con rodillo especial para granit. Combinado con una mano de fondo de Recuplast base, mejora la impermeabilidad de la terminación. En superficies nuevas de revoque u hormigón, dejar secar 20 días antes de aplicar el producto. En refacciones, eliminar toda suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas. Si hubiere grietas, rellenar con Recuplast, grietas y juntas. Eliminar el excedente con esponja o trapo humedecido. Dejar secar de 6 a 8 horas y volver a rellenar. También pueden repararse imperfecciones con Recuplast nivelador, respetando la siguiente relación. 10 partes de la masa niveladora, 3 partes de cemento y una parte y media de arena limpia o con Recuplast granit, aplicándolo a modo de enduido con llana o espátula. Dejar secar. Sobre paredes entizadas, pulverulentas o revoques calcinados, aplicar una mano de mano previa fijador al aguarrás, adecuadamente diluido, de manera tal que no quede brillo al secar. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar, eliminar el óxido y aplicar una o dos manos de fondo antióxido Proterox o convertidor de óxido Converplast o fondo al agua universal Recuplast hidroesmalte. Sobre chapa de galvanizado o aluminio, se recomienda luego de desengrasarla, aplicar una mano de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast hidroesmalte. Aplicar a modo de imprimación, dos manos a rodillo de Recuplast base diluido con un 10% de agua, con el mismo tono que se aplicará el granit. Aplicar granit tal cual viene con soplete con tolva para salpicar, con una presión de 20 a 30 libras y con un pico de 6 milímetros si se desea una textura gruesa. Si se desea una textura más suave, diluir con un 3 a 10% de agua, aplicar con un pico de 4 milímetros. Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar el paño en forma completa, sin producir uniones. Se recomienda hacer paños completos para disminuir el número de empalmes. En caso de ser necesario, pueden dejarse en el revoque grueso pequeñas buñas o trabajar con la técnica de la cinta de enmascarar. Ver técnica de la cinta en paneles de placas de yeso. El secado superficial demora de 8 a 24 horas y el secado final de 5 a 7 días. Sobre superficies nuevas de revoque u hormigón, dejar secar 20 días antes de aplicar el producto. Si se utiliza más de un envase a la vez, unificar los contenidos. No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5 grados centígrados, ni con previsión de lluvias para las siguientes 48 horas luego de aplicado. No aplicar en verano bajo radiación solar directa, para evitar un secado excesivamente rápido. En caso de temperaturas muy elevadas, agregar al producto hasta un 5% de agua. No utilizar agitador mecánico para homogeneizar el producto, porque podría dañarse.